Yo voy a hacer que me pague todo el daño que me has hecho porque para matarme solo Dios tiene derecho mataste mis ilusiones, tu mataste mi alegría y como si fuera poco quieres destruir mi vida por ti abandone a mis padres, por ti abandones todo creyendo encontrar en ti el más preciado tesoro pero yo tengo esperanza en ese Dios que me mira de verte arrodillada a mis pies arrepentida Yo voy a hacer que me pague todo el daño que me has hecho porque para matarme solo Dios tiene derecho mataste mis ilusiones, tu mataste mi alegría y como si fuera poco quieres destruir mi vida por ti abandone a mis padres, por ti abandones todo creyendo encontrar en ti el más preciado tesoro pero yo tengo esperanza en ese Dios que me mira de verte arrodillada a mis pies arrepentida mataste mis ilusiones, tu mataste mi alegría mataste mis ilusiones, tu mataste mi alegría y como si fuera poco quieres destruir mi vida por ti abandone a mis padres, por ti abandones todo creyendo encontrar en ti el más preciado tesoro pero yo tengo esperanza en ese Dios que me mira de verte arrodillada a mis pies arrepentida que me mira para el reino que me mira De verte arrodillada a mis an причinas de la vida y casa de la vida pero yo tengo esperanza en eso yo tengo esperanza en ti Gracias por ver el video.